Mi nombre es Sixto Ramosoto, en el anexo Mesa de la Gloria, en el Hospital Durango. El apoyo de compensación ambiental por cambio de uso de suelo en terrenos forestales, en su convocatoria para pueblos indígenas, otorga recursos a comunidades originarias para que realicen diversas acciones de restauración forestal. Entre las actividades que realizan las y los habitantes del anexo Mesa de la Gloria, en la comunidad de Santa María de Ocotán y Xoconoxtle, destacan el cercado con postes de madera, apertura de brechas cortafuego y reforestación con especies de pino y agave. El beneficio para el perímetro del cercado de alambre con postes es para evitar deforestación, para regenerar el medio ambiente, para que mejore. Este predio está programado para 35 hectáreas para la reforestación, también para evitar el sobrepastoreo. Estas acciones no solo protegen el ecosistema de la comunidad, sino representan una oportunidad de empleo directo para 40 personas que asegura su bienestar ecológico y social. Comisión Nacional Forestal Gobierno de México